Hola y bienvenido. En este vídeo te quiero dar algunos consejos para que no caigas en los mismos errores que caí yo cuando empecé a programar, mejor dicho a aprender a programar. Cuando yo empecé a aprender a programar, lo que hice fue buscar formación online, formación académica y bueno, intentar aprenderlo todo por mi cuenta, que al final lo conseguí, guiándome de lo que pensaba que estaba bien. El problema es que yo no tenía ni conocimientos para hacer búsquedas correctas en internet, ni sabía quiénes eran las personas idóneas para que me enseñaran a mí a programar y me fiaba de prácticamente cualquier persona. Este es un error muy grande porque hay grandes comerciales en este mundo que te venden cualquier cosa diciéndote que es lo mejor y realmente lo que te están vendiendo es basura. Bien, así que la idea de este curso sobre todo es evitar a esta escoria, porque al final son escorias que venden miseria, que se aprovechan de los problemas de la gente y de ahí que este curso sea gratuito y que la meta sea ayudar a todo el que sea posible para que se introduzca en el mundo de la programación. Los consejos que te voy a dar son estos tres. El primero, tienes que tener las ideas claras. No basta con titubear al momento de decir que quieres programar. Tienes que tener claro que quieres aprender a programar y que le vas a dedicar tiempo. Esto no es un camino de rosas, es algo súper divertido. Se puede convertir en una diversión para ti, en un hobby. Para mí es un hobby la programación, aparte de mi trabajo. Y la idea es que sea así, pero tienes que tomártelo en serio y dedicarle tantas horas como sea posible, porque es la única forma de aprender rápido y de aprender bien. La segunda, hay que ser perseverante. Yo, otra cualidad, no lo sé, pero perseverante lo soy y muchísimo, y el que me conoce lo sabe. Yo empecé sin conocimiento de ningún tipo, soy autodidacta, he aprendido todo por mi cuenta, intenté hacer una formación completamente fallida que me dieron excelente en todo y no sabía hacerla o con un canuto, pero a partir de ahí me di cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba bien y volví prácticamente a empezar de cero. Entonces, la idea es que si te caes, te levantas y sigues. Si te caes, te levantas y sigues. Si algo falla, vuelves a intentarlo. Y esto tiene que ser un ritual en tu vida como programador, porque si no es así, no tienes nada que hacer en este mundo. Existen los genios, pero te garantizo que una persona perseverante vale diez veces más que un genio, porque un genio será genio, pero a lo mejor hoy quiere trabajar, mañana no quiere trabajar. Y la persona perseverante va a trabajar hoy, va a trabajar mañana, y si le dices que trabaje el sábado y el domingo porque hace falta, también te va a trabajar el genio, estará en la playa haciendo sus cosas. Bien, así que es súper importante ser una persona perseverante, porque eso va a ocultar otros defectos que todos tenemos, como por ejemplo, no somos todos unos genios, no somos todos, bueno, todos no tenemos las mismas cualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, así que perseverancia es súper importante. Y el último y prácticamente el más importante, crea un blog para ir aprendiendo todo lo que, para ir escribiendo, mejor dicho, todo lo que vayas aprendiendo. Si tú te animas, yo te ayudo a crear ese blog. Bien, veremos un caso para crear un blog con una herramienta que se llama WordPress, que es un CMS. Más adelante hablaremos de esto, no te quiero liar demasiado ahora. Pero yo cuando empecé a aprender a programar, lo primero que hice fue crear un blog personal. Y ese blog personal, ¿para qué me ayudó? Para todo lo que escribía, mejor dicho, todo lo que aprendía, lo iba escribiendo en ese blog. Y me ayudó muchísimo, porque está demostrado que lo que una persona sabe transmitir, significa que lo ha aprendido en un porcentaje prácticamente del 100%. Bien, así que si tú aprendes una cosa, en este caso a programar, y eres capaz de transmitírselo a otras personas, significa que tus conocimientos están más que asentados. Bien, así que estos son los tres consejos que yo te doy para que te introduzcas de forma correcta en el mundo de la programación. Tener las ideas claras, ser una persona perseverante y crear un blog para ir escribiendo todo lo que aprendes. Que un día aprendes a crear una variable, escribes cómo crear una variable, aunque no le interese a la mayoría de la gente. Pero tú ahora estás en este momento en el que te interesa, y en ese momento también habrá mucha gente a la que le interese. Además de beneficiarte tú, ayudarás a otras personas que se encontrarán en el mismo sitio donde te encuentras tú en la actualidad. Bien, así que espero que cojas los tres puntos, por favor, porque te garantizo de que te van a ser súper útiles.